Hola, soy Jesús, de Primero de Defensa Energética, y voy a explicar cómo funciona Esferasol. Esferasol es una esfera que hace de panel térmico. Ya que es circular, el Esferasol recoge la luz tanto del oeste como del este, cuando se pone. También del sur, claro. En las etapas del año en las que no hace mucho calor, el Esferasol puede acumular suficiente calor para el pegamento de agua. En cuanto al aislamiento, tiene la forma de aislamiento. Se minimizan, en las zonas oportunas, se minimizan por aislamiento que tiene el tanque acumulador de agua, y también que tiene una bolsa de aire por dentro para reducir las pérdidas. Aquí tenemos las normas con las que se ha fabricado este aparato. 2.642 CE, 2.695 CE y 2.4108 CE. El Esferasol se activa solo cuando hay una diferencia de 5 grados entre el tanque y el agua del dispositivo. El tablero toma control de la bomba de circulación que mueve el líquido térmico hasta que se alcanza a la máxima temperatura del tanque de almacenamiento. Con un consumo mínimo de energía luego se obtiene un reequilibrio térmico. Aquí tenemos detalles técnicos sobre el aparato que tiene. Y dependiendo del tipo de esfera que compremos, tiene diferentes apartados técnicos. He puesto el normal, el que está por definición. Por ejemplo, espesor de 2 milímetros, capacidad de 150 litros. Algo más. Agilamento térmico de poliuretano ecológico. Una protección de cátodos de ano de magnesio. Los sacrificios. Emplazado periódicamente. Elemento de calefactor eléctrico. Llave de expansión. Aquí, si queréis leer más, están todos los datos técnicos. Esto es un resumen sencillo, pero está en italiano. Así que, en el siguiente apartado tenemos los detalles de instalación de esfera sol. Aquí te ponemos unas pautas a seguir para la instalación en caso de comprar el esfera sol. Por ejemplo, debe instalarse en un lugar de luz solar durante todo el día. Si no es posible luz del sol, debe ser al menos de 11 ame a la puesta del sol. Significa de 11 de la mañana hasta que se vaya el sol. Cuando está la puerta de inspección de esfera sol, debe estar siempre orientada hacia el sur. Y más detalles para la instalación. Aquí marcamos el mantenimiento. ¿Qué hacer y cuándo hacerlo? Inspección mensual, inspección manual y otros controles. Por ejemplo, comprobar la bomba de reticulación funciona correctamente. Comprobar ningún cable eléctrico está dañado. En caso de daños, los cables deben ser reemplazados por personal especializado. Compruebe la estanqueidad de las conexiones y asegúrese de que no haya daños presentes. En caso de daños, las conexiones deben ser reemplazadas por personal especializado. Anual, el ano de sacrificio y el líquido térmico. Otros controles. Los de metaférico y de metafilato deben limpiarse periódicamente con un paño húmedo. Traveador suave. No abrasivo. Es importante. No uses solventes de limpieza o sustancias de ácidas. Uses solo detergente de nuestros para limpieza. Y almacenamiento. No es necesario ningún cuidado particular, pero en lugar de almacenamiento debe estar limpio. Y la máquina debe cubrirse en caso de un periodo de trabajo bastante largo. Esto sobra. En caso de periodo de inactividad bastante largo del aparato, debe ser cubierto con la cubierta de plástico blanca suministrada sin desconectar la ambientación de suministro. Vale, interesante. Y para iniciar el aparato, después de un largo periodo de inactividad, sigue las instrucciones, indicando en el álbum correspondiente. Vale. Esto seguramente está en las... En las... Se podrá mirar en el apartado técnico. En la última página tenemos un pequeño esquemilla a comparación del esferasol contra un panel tradicional en que se ve que el pico es más bajo la eficiencia, pero el resto del día es más alta, debido a que coge energía de 300... Bueno, 180 grados, cuando pasa por la Tierra. De este a oeste. Y aquí un link para la página oficial para más detalles y complementar la información que tengo sobre el esferasol. Gracias por verlo y hasta otra.